Ser sustentable, un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Auspician, ser sustentable. Inicio espacio publicitario. En AISA creemos que podemos cambiar algo, por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA, es nuestra, es para todos. Hace un tiempo, mientras tipeaba la contraseña para entrar al home banking del banco hipotecario, tuve un golpe de inspiración, y salió esto. Compruébalo, entrando en www.hipotecario.com.ar Banco Hipotecario Sociedad Anónima, Cuit número 30-5000-11072, Reconquista 151-1003, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya sabes que no vas a volver a leer ninguno de los apuntes del secundario que guardaste todos estos años. Lo que no sabes es qué hacer con ellos. El papel es reciclable, y lo podés separar. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. En Toyota, fabricamos nuestros vehículos pensando en el medio ambiente. Reducir las emisiones y tratar el 100% de los residuos generados son parte de nuestro compromiso. Conoce más en www.toyota.com.ar Volkswagen Argentina presenta... Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conoce a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN. El encanto de volar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Fin espacio publicitario. Muy buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ser Sustentable, donde vamos a estar conversando sobre las últimas novedades referidas a lo que es el ambiente, la sustentabilidad, cambio climático y responsabilidad social empresaria. Mi nombre es Thais Galalara y hoy los voy a estar acompañando acá con Lucas en la operación y con Paula en la producción. Rodrigo la está pasando muy bien con los vientos allá haciendo sky surfing o algo así en Brasil. Bueno, más que merecido el descanso. Y bueno, vamos a empezar hoy 20 grados y recién estaba escuchando que para el viernes va a haber un grado de mínima, con lo cual vemos una Buenos Aires cada vez quizás más tropical, producto de lo que son los efectos del cambio climático. Y que estamos atravesando quizás un invierno en donde no han sido las temperaturas tan bajas como eran en otros años, producto obviamente de estas alteraciones que se le están produciendo al clima. Y en relación con esto, la semana pasada la Argentina tuvo el placer de ser sede de lo que fue la presentación del quinto informe de evaluación del IPCC. Es así como oficialmente se lo llama, pero en verdad le corresponde la sigla a lo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y lo que se realizó fueron dos jornadas de trabajo, una dedicada exclusivamente a los medios de comunicación y a los periodistas con el propósito de ver cómo los medios de comunicación tenían que comunicar justamente mejor en temas de lo que es el cambio climático y conocimientos tan científicos como los del IPCC. Y luego el viernes se realizó en la Universidad Torcuato de Itela una presentación a un público más amplio, más allá de lo que era el periodismo, sobre lo que fueron los principales resultados de este quinto informe del IPCC. Con lo cual, para poder conocer mejor, vamos a hablar con Inés Camillón, y una de las autoras de este quinto informe del IPCC. Hola Inés, te habla Thais, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Bueno, en principio fue un placer para quienes estábamos acá en Argentina de poder disfrutar de este evento con tanta gente tan conocedora de lo que es el cambio climático y tantos científicos reconocidos en todo el mundo. Sí, por parte de los que trabajamos en el reporte como autores, también fue un placer la respuesta que tuvo la convocatoria, desde público general, desde periodistas, desde organizaciones no gubernamentales, del sector político, del sector académico. Tener esta posibilidad de difundir los resultados ante un público tan amplio realmente fue una muy buena experiencia para todos. Totalmente de acuerdo, y sobre todo de acuerdo, bueno, como periodista, dar un momento, digamos, en especial para lo que son los comunicadores, para quienes no nos es fácil muchas veces tener que comunicar sobre temas científicos y sobre cambio climático. Pero antes de entrar en lo que son, digamos, los detalles más científicos, me gustaría si podés explicarle a los oyentes qué es el IPCC. El IPCC es un organismo que básicamente está conformado por los gobiernos de todos los países, está conformado por los gobiernos de 195 países y que depende de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y a través de este panel, donde hay representantes de los distintos países, lo que se busca, entre las acciones que se busca, es generar una difusión consciente basada en evidencias científicas acerca de qué es el cambio climático, cuáles son sus causas y qué es lo que significa para las generaciones actuales y futuras. Perfecto. Este fue el quinto informe. Si tuvieras que brevemente definir qué fue lo que estableció cada uno de los informes anteriores para ya así después adentrarnos en este último. ¿Qué le explicarías a los oyentes? ¿Cuál fue el impacto que tuvo cada uno de los cuatro informes anteriores? Cada uno de los informes lo que fue haciendo es mostrar las evidencias científicas acerca de que el sistema climático se está calentando. Progresivamente a lo largo de los años, a partir del primer informe hasta ahora, desde 1990 hasta el 2013-2014, que es el último informe, se fueron aportando evidencias cada vez más contundentes de cómo el sistema climático se está calentando, de cuáles son las causas. Cada vez con mayor grado de certeza se fue demostrando que las acciones humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, de petróleo, de gas natural, de carbón, el cambio del uso del suelo, son los responsables del cambio climático observado, por lo menos desde mediados del siglo XX hasta ahora. Y también fueron cada vez aportándose más indicaciones de cuáles deberían ser las líneas de acción, de forma que el cambio climático en las próximas décadas nos lleve a puntos de no retorno de algunos sistemas, que tendrán que ver con desaparición de especies, desaparición de bosques, y es a partir de ahí donde se determinó, por ejemplo, el umbral de que el calentamiento no debería superar 2 grados centígrados con respecto a la temperatura que teníamos en el periodo preindustrial. Que la única forma, y eso se presenta en el último informe, de limitar que no se supere este umbral de 2 grados centígrados, está asociada a una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de este calentamiento observado. Por lo tanto, a lo largo de los años en estos informes, lo que se fue aportando son conclusiones que fueron teniendo cada vez mayor solidez, mayor sustento científico, mayores evidencias y una guía más precisa de cómo deberíamos actuar para limitar lo que se denomina como el cambio climático peligroso. Claro. Y en relación a vos ahí ya adelantabas, ¿no?, esto del tema del calentamiento que no supere los 2 grados centígrados, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que tuvo el quinto informe? Los principales hallazgos tienen que ver con que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, esa es básicamente la palabra que se utilizó. Esto es lo que nos da ese grado de certeza que hay con respecto a esta afirmación. Estamos seguros de que el sistema climático se está calentando y a su vez estamos seguros de que los responsables de este calentamiento son las acciones humanas. La otra línea de acción tiene que ver, o la otra evidencia es que el nivel del mar está ascendiendo, está ascendiendo cada vez más rápido en respuesta a este calentamiento, que hay una retracción observada en lo que son las coberturas de los mantos de nieve y de hielo, una retracción en los glaciares, que también aportan en el ascenso del nivel del mar, el derretimiento de todos estos hielos, y que los escenarios climáticos, las perspectivas con respecto al clima futuro indican que el calentamiento va a continuar en las próximas décadas. ¿En qué medida ese calentamiento va a ser más o menos intenso? Depende de si emitimos más o menos gases de efecto invernadero, pero que no hay dudas que la temperatura va a seguir aumentando, que el nivel del mar va a seguir ascendiendo, que los patrones de lluvia se van a seguir modificando, de forma que en aquellas regiones donde cada vez llueve más, va a seguir lloviendo progresivamente cada vez más y van a tener más eventos extremos de precipitación, mientras que aquellas regiones donde ya hay déficit de agua y hay una tendencia que cada vez llueva menos, esa retracción en la disponibilidad de agua dulce va a continuar en las próximas décadas, y todo esto inmerso en una mayor ocurrencia, una mayor frecuencia de lo que nosotros denominamos los eventos extremos del clima. Mayor frecuencia de olas de calor en algunas regiones, de olas de frío en otras, de tormentas cada vez más intensas, por ejemplo asociadas a fenómenos como el que tenemos en la costa de Buenos Aires, de sudestadas, eventos de precipitación más intensos que pueden dar lugar a inundaciones, así que nos estamos enfrentando a un clima progresivamente más cálido, pero acompañado de eventos extremos cada vez más frecuentes, de cada vez mayor intensidad, de cada vez más extensión espacial también. Juan, algo que me llamó la atención de las diferentes presentaciones que se hicieron en ambas jornadas la semana pasada fue el tema de que cuando hablamos de lo que son las causas o de lo que son los factores, no solo estamos hablando de lo que son las industrias, sino que también siempre se hablaban como de los factores más vinculados también a lo social y que también tienen incidencia frente a lo que es el cambio climático, como por ejemplo, recuerdo uno que mencionaba en el tema del consumo y el poder que se tiene a partir, digamos, de lo que es el consumo de incidir en las emisiones. ¿Podrías dar un ejemplo en esto como para que los oyentes, muchas veces lo que pasa con el cambio climático es que parece que es algo que está ahí, pero que uno no incide, entonces como para que los oyentes lo entiendan también de cómo sus acciones pueden tener un impacto más positivo o negativo en el ambiente. Claro, una de las líneas de acción para hacer frente al cambio climático es lo que se llama la mitigación. Mitigar el cambio climático significa actuar sobre las causas que lo producen. Las causas básicamente están asociadas a la generación de energía y la energía se utiliza para la producción básicamente de bienes y servicios. Por lo tanto, si lo que queremos hacer es actuar sobre las causas del cambio climático, esto tendrá que ver con o reducir la energía que consumimos o modificar cuáles son esas fuentes de energía que estamos utilizando, reemplazar el uso de combustibles fósiles por el uso de energías renovables. Pero todas estas cuestiones que tienen que ver con modificar las fuentes de energía, de alguna forma tienen que ver con lo que sería una transformación cultural, porque si lo que hacemos es modificar cómo son nuestros patrones de producción, si los basamos en energías renovables en lugar de energías derivadas de los combustibles fósiles. Patrones de consumo, tratar de medir cuáles son aquellos bienes y servicios que son indispensables y cuáles son redundantes. Y eso tiene que ver con las pautas y las conductas individuales que tenemos cada uno de nosotros que en la suma, digamos, convierten a finalmente cómo se comporta toda una sociedad. Pero en qué medida consumimos bienes que son imprescindibles, aquellos que no lo son, de qué forma pueden ser sustituidos por otro tipo de productos que sean ambientalmente más amigables. Totalmente. ¿Y cuál creen que va a ser, desde quienes integran el IPCC y quienes fueron autores de este quito informe, cuál creen que va a ser el impacto del informe con vistas a lo que va a ser el acuerdo que se va a firmar en la COP21 este año en París? Nosotros lo que esperamos es que sea la base más sólida y contundente que sirva a quienes tienen que tomar decisiones y llegar a acuerdos sobre la urgencia de llegar a estos acuerdos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe pone sobre la mesa que si no se limitan en forma sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero, el umbral de 2 grados centígrados va a ser superado y el mundo va a ser diferente al que conocemos ahora porque básicamente va a haber modificaciones en las que no va a haber marcha atrás. Si estamos hablando de especies que van a desaparecer, si estamos hablando de bosques que van a desaparecer, de mantos de hielo que ya no se van a recuperar, no estamos diciendo que el mundo va a desaparecer, pero va a ser distinto y probablemente no va a ser tan fácil vivir en esas condiciones, no va a ser tan fácil producir la cantidad de alimentos que necesita la humanidad en términos de una población que está creciendo tan rápidamente. Por lo tanto, lo que esperamos es que sirva como argumento como para favorecer que los acuerdos se hagan. Pero estos acuerdos, si bien esperamos que se llegue en diciembre en París algún acuerdo importante de reducción de gases de efecto invernadero, lo importante es que tienen que ser acuerdos que se sostengan a lo largo del tiempo. Sí, que se cumplan, ¿no?, sobre todo. Por supuesto, se tienen que cumplir, pero se tienen que sostener. No son acuerdos en los que en uno, dos o cinco años que se limitan emisiones vamos a ni siquiera revertir, pero a llegar a una situación de no empeorar tanto el clima del planeta. Estamos hablando que son acuerdos que se tienen que sostener por varias décadas. Totalmente. ¿Y cómo viene el trabajo, digamos, a nivel de lo que es la Argentina en lo que es la elaboración de sus contribuciones nacionales con vistas a lo que es este acuerdo a partir de lo que fue esta presentación acá y anteriormente de lo que fue la presentación de la Tercera Comunicación Nacional en Cambio Climático? Yo creo, hasta donde yo sé, la Argentina todavía está trabajando en ese documento de cuáles van a ser las contribuciones nacionales. Está interactuando con diferentes sectores, recibiendo comentarios. Así que todavía no tenemos la versión final de cuál va a ser la propuesta que va a hacer Argentina. Tiene todavía, creo que hasta principios de octubre, para hacerla. Me parece que está en el proceso de juntar información para trabajar en un documento final. Todavía no me puedo anticipar para hacer un comentario porque no conozco cuál va a ser lo que efectivamente Argentina presente en la convención. Totalmente. Inés, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, un placer haber podido formar parte de la presentación de lo que fue el quinto informe acá en la Argentina y esperemos que, bueno, el fin de año nos encuentre a todos más contentos respecto del acuerdo que se celebra en París, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por este espacio para difundir el problema y para poder explicarlo. Muchas gracias y que termines bien el día. Gracias. Estuvimos hablando con Inés Camiglioni, una de las autoras del quinto informe de evaluación del IPCC. Radio Palermo 94.7 Producciones Independientes Inicio Espacio Publicitario Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina Es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación Fin Espacio Publicitario Ser sustentable Si pensamos en un futuro mejor Hoy realizamos acciones responsables En el marco del lanzamiento del Mirai, primer vehículo propulsado a hidrógeno fabricado en serie en el mundo, Toyota presentó Field by Lemonade, una serie dirigida a educar sobre el potencial del hidrógeno como combustible. En este nuevo episodio, Toyota y la comediante estadounidense Nikki Glaser adoptan una mirada humorística sobre una potencial fuente de combustible, la limonada. Distrito Arcos festejó el día del árbol regalando al público macetas con tarjetas plantables. Los clientes pudieron sembrar en el centro comercial tarjetas con semillas y buenos deseos, junto con un cartel con su nombre que quedará en el lugar y podrán ver crecer cada vez que pasen por Distrito Arcos. Al mismo tiempo, se llevaron a sus hogares una maceta de regalo con más semillas para poder continuar con la tarea de plantar vida y cuidar el ambiente. ADECO Argentina presentó su reporte de Sustentabilidad 2014. El reporte destaca avances en la conformación de un comité estratégico y operativo de sustentabilidad. En temas de gestión, se realizó un autodiagnóstico de la gestión de la sustentabilidad, siguiendo los indicadores ETHOS y ARCE. Hasta el 30 de septiembre, Foro Argentina forma parte del mes del voluntariado global, en el que se invita a todos sus empleados a tener la posibilidad de realizar y compartir diferentes actividades relacionadas al bienestar de la comunidad y al cuidado del medio ambiente. Estas actividades se llevan a cabo en el marco del décimo aniversario del Fall Volunteers Corp, impulsado por Bill Ford en 2005. Nextel fue distinguida en la última edición del Premio Escobas 2015 que otorga la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos, junto con la Universidad y Salud. Se trata de una de las distinciones más relevantes que se otorgan en el país en materia ambiental respecto del tratamiento de los residuos. Nextel obtuvo el segundo puesto en la categoría Empresas, en la que también fueron distinguidas Benito Roggio Ambiental y Grupo Gensa. La Rural Previo Ferial de Buenos Aires presentó su reporte de sustentabilidad 2013-2014, con los resultados alcanzados en sus tres ejes de acción, social, ambiental y educativo-cultural. El mismo se desarrolló atendiendo al cumplimiento de los más altos estándares internacionales y mediante un intenso trabajo participativo que involucró a toda la compañía bajo la coordinación del Comité de RCE. Continuamos con el programa, vamos con la segunda entrevista del día de hoy. Mariela Hernández, gerente de calidad de tasa logística, que nos va a contar sobre algunas de las buenas prácticas ambientales que se están llevando a cabo. Hola Mariela, te habla Thais, ¿cómo estás? Hola Thais, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto del programa Sello Ambiental Industrial Pilar. Bárbaro, mira, primero quería comentar que TASA es una empresa argentina que trabaja en el diseño e implementación de operaciones y soluciones logísticas. Específicamente nuestro centro de distribución monumental que está en Fátima ha recibido un reconocimiento del municipio por la implementación de buenas prácticas en todo lo que hace al cuidado del medio ambiente. Es el mismo intendente del municipio, Zúcaro, nos entregó a nosotros y a varias empresas un reconocimiento específicamente de este centro de distribución. está diseñado y operado bajo buenas prácticas, incluso en un proceso de certificación de las normas LID. Perfecto, para que los oyentes comprendan mejor cuando mencionas, ¿no? Cuando hablamos de buenas prácticas ambientales, que quizás nosotros que estamos en el tema podemos entenderlo, pero puntualmente, ¿no? En el caso del centro de distribución de Fátima, ¿cuáles son las buenas prácticas que ustedes han llevado a cabo para recibir este reconocimiento? Mira, nuestro centro de distribución ya desde el mismo diseño cubre buenas prácticas. Por ejemplo, todo lo que hace al aprovechamiento de la luz solar, tenemos todos los termotanques alimentados por paneles solares. Optimización, tenemos lucarnas para poder aprovechar la luz del sol y en el mayor tiempo del día estar iluminados y no tener que prender la electricidad. Asimismo, también un uso eficiente de agua. Estamos aprovechando agua de lluvia para recircularla dentro de todo nuestro depósito. Ha sido construido con materiales y recursos regionales. Tiene todo lo que hace a sistemas electrónicos. Nuestro sistema de iluminación se prende en forma automática cuando se necesita la iluminación para circular por el depósito. Hasta las plantaciones del lugar tienen cuidado del uso del agua para su crecimiento. Perfecto. Y me imagino que si estamos hablando de un centro de distribución, el tema de lo que es el transporte es fundamental. Y entiendo que ustedes realizaron una gran inversión para lo que fue el cambio de la flota de camiones. ¿En torno, digamos, a qué mejora realizaron con este cambio? Exactamente. Mira, invertimos este año 14 millones de pesos en comprar unidades de escaña y otros semiremolques. Tienen fundamentalmente dos cosas que nos convencieron en la compra. Por un lado, todo lo que es el sistema Driver Support, que es un sistema que ofrece escaña, que permite la evaluación y la información online, permitiendo al conductor un sistema en unas pantallas que le va indicando cómo está manejando y qué prácticas deberá revertir. De la misma manera, los jefes de transporte en nuestros centros de distribución pueden estar haciendo un control y permiten mejorar el nivel de efectividad con el cual nuestro conductor está manejando. Se permite a sí mismo controlar y obtener un puntaje y guarda la historia de manejo. Entonces, va felicitando de manera online, en pantallas, dentro de los camiones, a los conductores que tienen buenas prácticas. Por ejemplo, está evaluando temas como conducción en pendientes, anticipación de maniobras, uso de freno, elección de las marchas. Y nos permite también utilizar toda esta información en futuras capacitaciones, porque va generando una historia de cada conductor que nos permite utilizar esa información. Y asimismo, permite también un aporte al medio ambiente, porque genera economía en el manejo. Y esto, por supuesto, tiende a reducir las emisiones en el manejo. Claro. En todo este proceso, digamos, de cambio con vistas a tener un impacto menos negativo o más positivo, depende de cómo se le quiera llamar, ¿tienen algún tipo de trabajo con otros de los actores con los cuales la empresa está en contacto? ¿Me estás diciendo proveedores? Claro. ¿De si hay algún tipo de incidencia o concientización también en ellos, para como un poco continuar con esta línea más amigable con el ambiente? Mira, trabajamos con todos los stakeholders. Primeramente, nos sumamos a todos los programas que tienen nuestros clientes, y en forma conjunta, tanto los programas de calidad como de cuidado de medio ambiente, y asimismo incentivamos esto en nuestros proveedores, ¿no? Realizamos programas de capacitación conjunto para poder asegurar la gestión en todo lo que hace a medio ambiente. Nosotros contamos con un programa de desarrollo sustentable e inclusión social, y trabajamos con esto, digamos, mano a mano con nuestros clientes, y asimismo con todos los proveedores de la cadena de distribución, ¿no? Y todos estos cambios que mencionaste, que realizaron al centro, porque una de las cosas que tiene la sustentabilidad, obviamente, es que implica una gran inversión, y con resultados a largo plazo, y no quizás de un día para otro. ¿Cómo lo vivenciaron ustedes? Lo imagino para si hay también, digamos, emprendedores entre los oyentes, porque supongo que fueron decisiones que implicaron, digamos, decisiones políticas al interior de la empresa, pero también de inversión económica. Mira, nuestro centro de distribución más o menos nos costó 25 millones de dólares. La verdad que es una gran inversión, pero desde los fundadores de la compañía están avanzando en el programa de desarrollo sustentable. Entonces, si bien es una inversión, también se considera una inversión social a futuro, ¿no? Si por ahí nosotros nombramos nuestro depósito insignia, que es este en la localidad de Fátima, pero estamos replicando todas estas prácticas en todo nuestro centro de distribución. Esta opera 200.000 metros cuadrados cubiertos de depósito, y además tenemos 500 unidades entre propias y de terceros circulando por nuestro país. Así que este tipo de cosas, si bien implican una gran inversión económica inicial, implica también mucho trabajo de cambio cultural con nuestros empleados, y como te decía, a lo largo de toda la cadena, para poder valorar y que todo el mundo entienda esto de generar un mejor ambiente para todos. Totalmente. Si los oyentes quieren saber más sobre el proyecto, ¿dónde tienen algún sitio web, alguna fanpage, donde puedan encontrar mayor información? Sí, por supuesto. Fundamentalmente en nuestra web, y ahí están los números para contactarse, es www.tasalogistica.com.ar Y ahí está toda la información, los lugares para contactarnos y que podamos avanzar en este tema. Perfecto, Mariela. Muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por el reconocimiento y por apostar a la sustentabilidad. Muchas gracias, Tais, por todo. Hoy estamos abiertos a cualquier contacto. Gracias. Muchas gracias a vos. Estuvimos conversando con Mariela Hernández, gerente de calidad de Tasa Logística. 94.7 La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Somos mi campo minado. Ya vi su linting, me puse un piercing, fui a ver al trinting y tuvo feeling. Me tatué al chen, una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Fuimos todo. Probamos todo. Llegó el momento de elegir. Empezá por Campo Minado. Quedate. Domingos de 9 a 11. Campo Minado. Con Adriana Balaguer y equipo. Conectate con tu lado positivo. Conectate con tu lado positivo y entra al mundo de lo posible. Escucha Noticias Positivas, un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Sumate al cambio. Conducción Andrea Méndez Randam. Con Graciela Melgarejo. www.noticiaspositivas.org Nueve, a las diez. Un Nuevo Destino. Es tu programa con consignas, premios y entretenimiento. Un Nuevo Destino. Es el programa en el que están las celebrities del espectáculo a nivel nacional e internacional. Un Nuevo Destino. Es el programa donde las bandas tienen su espacio. Un Nuevo Destino. Con la conducción de Rosario Blanco. Todos los martes y jueves de catorce a quince. Ella te invita a vivir un nuevo destino. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. Noventa y cuatro. Triple doble punto. Radiopalermo punto com punto ar. Producciones independientes. Radio Palermo. 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 Gracias por ver el video. 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 Inicio espacio publicitario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marcada Gonzalo. General será mensual o bimestralmente plantear temas de trabajo e invitarlos. 呢 Um Provost o consecuen los acompañaron un montón de cámaras sectoriales como de energía eólica, de eficiencia energética, UTN ehipi, etcétera. Entonces entre todos poder armar una agenda, estamos planificando para la última semana de octubre o la primera de noviembre, un encuentro muy grande y muy lindo en Rosario junto a la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, la RAMS, para poder hablar en conjunto todos estos temas y, bueno, obviamente seguir convocando para lo que va a ser nuestra segunda edición a partir de mayo de 2016. Perfecto, María. ¿Querés compartirnos la página web de CAME por si los oyentes están interesados en leer mayor información? Sí. A partir de esta semana van a tener ahí el listado de las 150 empresas inscritas, el link a cada una de sus páginas web, en el caso de que las tengan, y toda esta información, tanto del concurso como de toda la agenda ambiental que estamos empezando a generar, www.came.org.ar. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones nuevamente por emprender este premio. Muchas gracias a ustedes porque la verdad que sin difusión y sin el apoyo esto no hubiera sido posible, así que gracias nuevamente. Gracias. Estuvimos conversando con María Cornides, Secretaria de Responsabilidad Social de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Para saber cuáles son los eventos más importantes que están por venir, la Agenda de Ser Sustentable. La Fundación Telefónica brindará el taller de Sociales Insanata para docentes. Será el 9 y 30 de septiembre en la Smart School de Fundación Telefónica y Samsung. Más información en www.fundaciontelefónica.com.ar. Plataforma Escenarios Energéticos 2035. Se realizará este jueves 10 de septiembre a las 10 en el Salón Auditorium de la Facultad de Derecho de la UBA. En el seminario se comentarán 7 escenarios energéticos posibles para Argentina. Para más información ingresar a www.escenariosenergeticos.org. 24. Jornada Anual Joven de ACDE se realizará el sábado 12 de septiembre a partir de las 9 con la temática Jóvenes, Puentes de Unión y Generación de Cambio. La cita tendrá lugar en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina. Para más información ingresar a www.jornadajovenacde.com.ar. Y además tenemos, ya vamos a comenzar a adelantar, tenemos lo que es nuestra jornada, la que llevamos a cabo desde Sustentator y Ser Sustentable, que se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre a partir de las 8 y media con diferentes paneles que trabajarán distintas temáticas de lo que es la sustentabilidad. Se llevará a cabo nuevamente en la Alianza Francesa aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La invitación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa y lo pueden hacer en www.sustentator.com barra registrate. Así que vamos a estar esperando a los oyentes. Agradezco nuevamente que me acompañaron por segundo programa consecutivo acá solita en el estudio a Lucas desde la operación y a Paula desde la producción. Ya veremos todas las aventuras que nos contará Rodri el próximo martes, luego de estos días en Brasil. Y bueno, muchas gracias a los oyentes por acompañarnos. Nos estamos reencontrando el próximo martes a las 13 acá en Radio Palermo. Inicio espacio publicitario. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA es nuestra, es para todos. Hace un tiempo, mientras tipeaba la contraseña para entrar al home banking del banco hipotecario, tuve un golpe de inspiración y salió esto. Compruébalo entrando en www.hipotecario.com.ar Ya sabés que no vas a volver a leer ninguno de los apuntes del secundario que guardaste todos estos años. Lo que no sabés es qué hacer con ellos. El papel es reciclable y lo podés separar. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad, en todas estas voces. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT, una ayuda. Presenta Petruras. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. En Toyota, fabricamos nuestros vehículos pensando en el medio ambiente. Reducir las emisiones y tratar el 100% de los residuos generados son parte de nuestro compromiso. Conoce más en www.toyota.com.ar Volkswagen Argentina presentó Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conoce a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN. El encanto de volar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Fin Espacio Publicitario. Fin Espacio Publicitario.